Nunca en la historia de Ocumar y en la historia de La Cuenca se había avanzado sobre un plan urbano ambiental que por supuesto lo hacemos con los 14 municipios y la Ciudad de Buenos Aires porque son los vecinos de cada una de esas ciudades quienes defienden qué ciudad quieren y en este sentido es que nos ilusiona poder tener ese plan urbano ambiental de La Ribera que por supuesto nosotros queremos que la gente empiece a mirar el río de frente, que deje de ser el patio trasero y no solamente se trata del agua y del río propiamente, se trata de cómo nosotros cuidamos nuestra tierra de cómo generamos los espacios justamente de mucha necesidad social en donde necesitamos construir viviendas pero viviendas sociales que estén integradas a la ciudad, que no terminen siendo guetos de casas que terminan viviendo y siguen viviendo en la marginalidad, sino ciudades integradas, ciudades sustentables con los espacios verdes que se necesitan para una vida sana